yo pienso que estoy ya sobreviví si se remata jose verano te pregunto o sea algo que coincidimos y yo lo acepto en esta época yo soy estadista tú eres estadista pero me estás pidiendo que vote a mí estadista por dos independentistas uno para la gobernación y otro para comisiones residentes es bien complicado para mí o sea honestamente si yo le hice un pnp de rabocas lo soy y cuando tú va bien aquí me casi me tiró para dignidad curious pero votar por los independentistas para mí como estadista es bien complicado que tú le dices a ese estadista como yo que si sabemos que el pnp ha jugado con esto todo el tiempo si reconocemos que realmente de hecho no debería volar estadidad debería volar el territorio incorporado los americanos no nos van a la estadidad hay un proceso como pasó con hawai alaska pero como voto por dos independentistas para la gobernación y la comisionera residente que tú le diré un estadista como yo 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 creo que el planteamiento y la exhortación que estoy haciendo es que hemos intentado unos caminos y esos caminos han resultado ser unos callejones sin salidas a mi modo de verdad y eso ha sido pues el bipartidismo tradicional con todas sus limitaciones tanto en la situación gubernamental de puerto rico económica social el éxodo de jóvenes a otras jurisdicciones y entonces paralelamente supuestamente alrededor de la fórmula de estatus tampoco una solución al contrario se ha agudizado la situación colonial de puerto rico con la entrada de la junta de control fiscal así que más allá de pedir un voto por una figura en particular yo lo que estoy diciendo es tenemos que explorar otras alternativas que se ha agudizado